Los invitados al informe. A casi un año del arranque de su administración, todo está más que listo para que este viernes la gobernadora Tere Jiménez Esquivel presente su primer informe de gobierno. Y lo hará lo grande, donde se notará la mano de Quique de la Torre, pues en el gigante de México no podría ser de otra manera. Por la mañana de ese día, la mandataria acudirá al Congreso del Estado, donde en un acto republicano hará entrega a los diputados del informe y sus anexos estadísticos. Ya por la tarde, en la Plaza de Toros Monumental se darán cuentas al pueblo. Se espera la asistencia de más de 17.000 hidrocálidos y hasta noche se tenía contemplada la presencia de los gobernadores de Chihuahua, Maru Campos, de Guanajuato, Diego Sinué, de Querétaro, Mauricio Curi y de Yucatán, Mauricio Vila. Todos integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, de la cual Tere Jiménez es presidenta. También se espera la presencia de la senadora Xochitl Gálvez y de los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alito Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, así como de senadores, diputados locales y federales, de alcaldes y funcionarios de primer nivel, si bien la lista definitiva estará lista a media semana. Y desde su llegada, ciudadanos, funcionarios e invitados especiales podrán vivir una muy grata experiencia en un ambiente festivo, propio de un estado con la gobernadora mejor evaluada del país, de un estado considerado como uno de los más seguros, con el mejor sistema de salud, una educación de calidad, el récord de nuevos empleos y considerado uno de los mejores lugares para invertir.